Esto inicia Gladys en el 2018 cuando apenas el ministro Arnoldo Vintz estaba asumiendo en el Ministerio de Obras Públicas y adjudicó la construcción de obras cloacales para cuatro ciudades del interior del país que son Tobatí, Arehuá, Tacupe y San Juan Bautista. Esta obra se adjudicó por 16 millones a la empresa, en este caso a un grupo brasileño que integra la empresa Sánchez Tripoloni y DP Barros Construcciones. Se adjudicó esta obra Gladys en ese momento, en el 2018, después empezaron los problemas, la empresa no pudo cumplir con su contrato, ya le pagaron el anticipo, incluso algunos pagos que era por certificación de obras que supuestamente ellos presentaron. Entonces, al no poder cumplir su contrato empezaron a negociar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que puedan ceder a otra empresa el contrato de la construcción de las obras cloacales, que lastimosamente todavía no se puede construir en este momento porque recién en diciembre se pudo concretar esta sesión a otro grupo de empresas, el consorcio Cuatro Ciudades, que está conformado por Jinsa S.A. y Yateta S.A., que son empresas no tan conocidas en el rubro de la construcción, por lo que también, Gladys, hay dudas de que la empresa, digamos, de que este grupo pueda también cumplir con el contrato. Ahí fue directamente la contratación, no hubo ningún llamado nuevo, una competencia, concurso, nada. No hubo nada. Negociaron, llegaron a un acuerdo, ellos hablan de una cláusula del contrato que se prevé la sesión, pero generalmente lo que se hace en estos casos, Gladys, como sabemos, es que hay denuncias de incumplimiento y lo primero que tiene que hacer el MOPC es anular ese contrato, rescindir con la empresa y reclamar las garantías que deben estar vigentes en ese momento, que son las garantías del anticipo y la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Llamativamente esto no se hizo, no sabemos, porque hasta ahora no nos informan al respecto, si las pólizas realmente estaban vigentes o no estaban vigentes como para decidir cederle a otro grupo esta obra tan importante para la población, es una obra de salud pública, que lamentablemente van a seguir esperando que esto se subsane y poder, digamos, construir y si se puede, digamos, que las personas y la población beneficiada pueda gozar de este beneficio que es muy importante. Sabemos, Gladys, que nuestro país tiene un déficit muy importante en materia de saneamiento y plantas de tratamiento cloacal, apenas 2% de la población paraguaya tiene el privilegio de acceder a este tipo de infraestructuras. Ahí vemos el retraso que tenemos y es lamentable que este tipo de situaciones ocurran, digamos, y hay riesgo de que el país pueda perder incluso una donación, porque esto se iba a financiar, de una donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que va a donar al país más de 60 millones de dólares, digamos, para que estos proyectos de esas ciudades pequeñas, de esas ciudades intermedias, como lo llaman, puedan beneficiarse con infraestructura, pero una vez más, el manejo desprolijo que se da a este tipo de proyectos está frenando, digamos, estas mejoras tan importantes para la población. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que da el INMOPC cuando se le plantea, bueno, esto tan extraño, esta operación tan extraña mínimamente, cómo se dio y por qué se dio? ¿Qué dicen ellos? Ellos nos manifiestan que dieron un análisis al escenario y justamente nos dicen que el temor, si se rescindía el contrato y si se volvía a llamar a licitación, supuestamente íbamos a correr el riesgo de perder esta donación, esta financiación de la Agencia Española. Entonces, por eso ellos llegaron a un acuerdo con la empresa, firmaron una adenda y ahí resolvieron ceder a otro grupo empresarial la obra que, según manifiestan ahora recién nuevamente, se está reactivando en Cacupé y Tomatí, no todavía en Areguá y San Juan Bautista, donde debe también beneficiarse con este plan. Y por último, el agregado, la cereza del postre, Víctor, esta empresa no es la única obra, esta obra no es la única adjudicada a esta empresa. Así mismo. Haciendo un poco de indagaciones también, vemos que esta empresa, esta empresa brasileña, la empresa Sánchez Tripoloni, también tiene otro contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para ejecutar el lote 2 de la ruta Pozo Colorado-Concepción desde el kilómetro 318 hasta el kilómetro 372. En este caso también la empresa tiene un contrato de 28 millones y ya cobró un anticipo de 4,3 millones de dólares, pero hasta ahora tampoco está avanzando esa obra y hay preocupaciones ya de los sectores también de la construcción, que incluso nos hablan, Gladys, de que ya hay negociaciones para que también se pueda ceder esa obra a otra empresa. Básicamente entonces le dieron otro contrato millonario a una empresa que no tenía la capacidad de cumplirlo. No tenían la capacidad de cumplir y no le sancionaron y resolvieron ahí a puerta cerrada cederle a otro grupo empresarial la obra que no pudieron ejecutar. ¿Quién estará detrás de la empresa? Detrás realmente, digo, no el hombre oficial que aparece en los papeles, por eso consiguieron esas bondades de parte de Obras Públicas. Así es, Gladys, pero vamos a seguir indagando, vamos a seguir viendo un poco qué pasó en este tema realmente. Muy bien, detalles de todo esto en la edición impresa del diario ABC Color. Gracias, Víctor.